Vamos a conocer el otro punto de vista, el de la contraparte, es decir, de todos aquellos que fueron, pues de alguna manera, orillados a dejar toda una vida de servicio en el Poder Judicial. Así es que yo agradezco, me tomé la comunicación, Patricia Guayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial. Patricia, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Adela. A tus órdenes. A ver, supongo que estabas escuchando lo que dijo el senador Noroña. Te inscribiste finalmente, ¿no? No pude inscribirme. No pude inscribirme. La plataforma estaba imposible. Estuve sábado y domingo intentando inscribirme en la página del Senado. Primero me salió un mensaje en el sentido de que mi correo electrónico ya estaba registrado en la página del Senado. No sé de qué manera, porque yo nunca había hecho ningún trámite dentro de la página del Senado. Y, sin embargo, nunca me dejó acceder al sistema. Siempre estuvo mandándome a esos ejercicios de seguridad, donde te sacan un cuadrito y reconozca los puntos de la bicicleta, del puente, del semáforo, etcétera. Para saber que no eres un robot, pues. Exactamente. Nunca me dejó pasar de ese punto. Eso, en la página del Senado de la República. ¿Y por parte del Poder Judicial? En el Poder Judicial no me inscribí. No tenía yo previsto inscribirme en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque también se me hizo un exceso por parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación que te estuvieran poniendo como requisito que tenías que presentar examen. Cuando en los otros dos poderes no está previsto eso. Además de que tampoco lo contempla la reforma constitucional que se está implementando. Entonces, justo por ese motivo, yo ni siquiera intenté inscribirme al del Poder Judicial de la Federación. Y en el otro tema, en el del Ejecutivo, estuve también intentando inscribirme. Me mandó a otra página del Gobierno Federal para hacer un preregistro para que te dieran un número de folio. Y después de eso, después de estar intentando, 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 a la hora que intenté subir mis documentos, no me daba el acceso para subirlos, porque estaban, es lo que me decía el sistema, que estaban más pesados que porque el límite eran dos megabytes, lo cual tampoco se especificó jamás en la convocatoria. Entonces, fue una farsa, siento que fue una farsa esto. Y además me quedé totalmente sorprendida de que el viernes, jueves, viernes, hubiera entre 2 mil y 2 mil 500 inscritos y que el lunes en la mañana estaban anunciando que había más de 24 mil personas inscritas. O sea, con las deficiencias del sistema que había, o sea, yo no entendía cómo era posible que se hubieran inscrito de esa manera. Ya. Bueno, hubo gente que incluso tuvo que viajar, venir de manera presencial, hacerlo de manera presencial, porque pues de algún modo le pasó lo mismo que a ti, que no podía acceder. A esta crítica del senador Noroña de por qué querías participar, digo, al final dijo yo celebro que quisiera participar, pero pues había sido incongruente si todo el tiempo se opuso a la reforma judicial. ¿Qué pretendías tú queriendo participar, Patricia? Justamente yo me decidí a inscribirme ante la poca participación, porque no era posible que el viernes hubiera 2 mil inscritos, máximo 2 mil 500 inscritos. En el Poder Judicial había 135 inscritos. Entonces, imagínate, de dejarle el espacio a gente que fuera a llevar morena, a que participara yo de alguna manera, que soy persona del Poder Judicial, que pertenezco a la institución, que tengo carrera judicial de más de 22 años, eso fue lo que me impulsó realmente a buscar un espacio, a buscar un lugar. ¿Tú querías, a qué te estabas inscribiendo? ¿Querías participar para ser juez, ministro, magistrado? ¿Qué querías? No, yo me pretendía inscribir para magistrada, y no por ambición, sino porque es un puesto que yo ya he desempeñado. En alguna ocasión en que, porque falleció mi titular aquí en mi tribunal, estuve ocupando su puesto por más de un año. Entonces, digo, es una función que conozco perfectamente bien, que la desempeñé, y que me siento capacitada para ello. Por eso busqué esa categoría, la de magistrada. Entonces, eso fue realmente lo que me impulsó. Ahora, dime algo, tú eres de las que sospechan que hubo algo irregular por tantísimos registros de último minuto, y que, bueno, finalmente eso te impidió a ti participar. Sí, exactamente. O sea, las plataformas no funcionaban realmente cuando te aseguraron. Inclusive, la propia Cámara del Senado de la República abrió a la mera hora y te lo pusieron el sábado como aviso urgente de que podías enviar a tres correos distintos tu documentación. Y yo intenté hacerlo. Y jamás tuve el acceso tampoco. Intenté acceder por la página principal que viene en la convocatoria y también a los otros tres sitios que anunciaron en el aviso urgente. Y por ninguno de los medios pude accesar al sistema. Entonces, ¿cómo no voy a tener sospechas si ahora estoy enterándome que el domingo llegaron camiones y camiones de gente del interior de la República que estaban llenando su solicitud ahí en el piso, apoyados en una maleta, en el cofre de un carro? ¿Y no va a haber sospecha cuando estamos viendo las prácticas comunes de morenas de acarreados? ¿O tú cómo te explicas eso? Y dime algo. ¿Supiste de más compañeros, colegas tuyos que no hayan podido inscribirse tampoco y que querían participar? Sí, claro. Muchos. Muchos. No solamente del Consejo de la Judicatura, también de la Corte. Que tuvieron la misma problemática que yo, que no pudieron acceder porque las plataformas estaban funcionando de manera muy, muy deficiente. Y sí, por supuesto. Ahora, el exministro presidente de la Corte, el exministro Saldívar, dijo que había gente en el Poder Judicial que estaba amenazando a trabajadores del Poder Judicial para que no se inscribieran en la elección. ¿Sabes algo de esto ocurrió? ¿Tú tienes información al respecto? No, no, no. No, por supuesto que no. Yo no sé de dónde habrá sacado esa información el ministro Saldívar. Pero bueno, nos tenemos que acostumbrar a las mentiras que dice Morena. Y al contrario, yo supe de muchos titulares, de muchos jueces magistrados que estaban invitando, incentivando a su personal para que se inscribieran. Yo no supe de ni un solo caso en que algún juez o algún magistrado haya amenazado a su personal o le haya prohibido que se inscribiera. Al contrario, y bajo el mismo razonamiento, Adela, inscríbanse para que no quede gente de Morena. Ese era el mensaje que se daba a los secretarios, a los actuarios, inclusive a los oficiales judiciales que tienen título, porque aquí todo mundo tenemos título de abogado. Entonces, era el mensaje que nos daban nuestros jefes, que nos inscribiéramos. Sí, pues supongo que si esas eran las reglas del juego, pues ya había que participar, ¿no? Claro. Hay gente valiosa también. ¿Qué va a hacer de esta gente que ha tenido toda una carrera en el Poder Judicial, Patricia? Mira, los titulares, porque acuérdate que aquí el tema era ir en contra de ministros, de magistrados, de jueces. Tú sabes perfectamente bien que ocho de los ministros más comprometidos y más capaces de la Suprema Corte ya presentaron su carta de renuncia. El hecho de que se vaya a concretar hasta el año que entra es un simple formalismo. En este momento, ellos ya están con su carta de renuncia sobre la mesa. Y en cuanto a magistrados y jueces, muchos de ellos declinaron. Lo pudiste haber visto en la Cámara de Senadores, en donde inclusive se hizo un ejercicio, en donde fuimos a mostrar nuestro apoyo a todos aquellos magistrados y jueces que declinaron la participación en el proceso electoral. Pero muchos otros renunciaron. De plano renunciaron porque no están de acuerdo con todo esto que está ocurriendo. Y muchos otros que estaban ya en la posibilidad, porque ya habían cumplido sus años de servicio y sus años de antigüedad, y porque la ley se los permite, la ley de liste se los permite, decidieron jubilarse. Entonces, realmente ha habido una gran emigración de jueces, de magistrados, de ministros, y que justamente lo que se pretende es empezar a colonizar al Poder Judicial de la Federación con este personal que se inscribió. Y una cosa sí te puedo asegurar. Yo no sé si las personas que hayan decidido inscribirse sepan cuáles van a ser las cargas del trabajo a las que van a venir a enfrentarse. Por ejemplo, un magistrado en un tribunal colegiado debe leer a la semana entre 38 y 45 asuntos, sentencias. A la semana. Ello con independencia de que las tiene que analizar antes con sus secretarios, y el día que se fallen, el día que entren a sesión con sus otros dos compañeros de tribunal colegiado, se tendrán que discutir los asuntos, hacer análisis. Hay sesiones que son maratónicas, que empiezan a las 9 de la mañana, que terminan a las 9, 10 de la noche, a veces hasta el día siguiente, dependiendo de la complejidad de los asuntos, y que finalmente el día que acaba la sesión tienen que empezar a estudiar los de la siguiente semana, porque si no, no te da tiempo. Entonces, ojalá que vengan con la idea de que se van a olvidar de días de descanso, de que se van a olvidar de sábados, de domingos, de convivir con su familia, se van a olvidar de vacaciones, van a tener que laborar de las 9 de la mañana hasta altas horas de la noche, para poder llevar a buen puerto toda la gran responsabilidad que van a enfrentar. Entonces, piensan que lo que hacemos en el Poder Judicial es día gratis y que nos pagan una millonada. No es verdad. No es verdad, ¿eh? Y bueno, espero que vengan con la preparación suficiente para poder enfrentar todos los casos, porque mira, no es nada más... Pues ojalá por el bien de todos, ¿no? Ojalá por el bien de todos. Pero aparte, hay otra actividad muy importante que tampoco sé si ya conozcan esas personas que se van a inscribir. No es nada más venir a leer expedientes. Tienen que ser administradores de su órgano jurisdiccional. Y tienen que ver aspectos de recursos humanos, de recursos materiales. Deben estar en constante comunicación con el Consejo de la Judicatura, porque les hacen visitas de revisión cada seis meses. Y toda la cuestión administrativa de todo el tribunal la deben tener súper bien y eficientemente ordenada. Entonces, bueno, ojalá que vengan con muchas ganas esos nuevos funcionarios que se integren al Poder Judicial de la Federación. Patricia Guayo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y buenos días. Hasta luego. El día de ayer, 25 de noviembre, aquí lo comentamos, se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es una fecha particularmente importante.